Es su almita, yo le decía a una persona, el diablo quiere su almita, él sueña con desbaratar su almita, con comérsela, de eso se trata el evangelio de Dios, de eso se trata el poder de Dios, de eso se trata estar esta noche acá, no para tener un servicio, es para escuchar palabras de Dios, para exaltar el nombre del Señor y para aprenderlo de Dios y para vivir en Dios, hermanos, para recibir fuerza, ¿cuántos reciben fuerza esta noche? ¿Cuántos reciben fuerza esta noche? ¿Cuántos Dios les habla? Claro que Dios les habla, claro que Dios nos habla, porque él es bueno hermano, él es bueno, él nunca, nunca niega pan al que come, ni semilla al que sema, ni semilla al que sema, y si venimos acá buscando de pan, Dios nos va a hablar, pero no como Naman esperaba que le hablara en el cielo, sino como Dios habla, recibe el golpe, como golpe de espada, la palabra de Dios. Eliseo le estaba hablando en verdad, nada más, y como no lo entiende, se enoja, ahora me doy cuenta, que dice la palabra, que el enojo reposa en el corazón de los necios, y cuál es la necesidad, es la ignorancia, cuando la sabemos, estamos tranquilos, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, ¿cuál conocimiento? revelación de Dios, ¿cuál revelación de Dios? Aquella escritura que usted recibió hermano, ahora el Espíritu Santo viene y se la coloca a usted, nuevecita, ese es el rema, es la revelación de Dios a su vida, aunque usted tenga, se sepa toda la Biblia, pero si usted no tiene revelación de esa palabra que usted tiene en su corazón, el diablo lo mismo se la usa y se la utiliza contra usted, pero cuando usted recibe la revelación de Dios, usted tiene el poder de Dios en su vida, de eso trata estar esta noche, de eso trata de vivir en Dios, de predicar el Evangelio del Señor, de orar con todo nuestro corazón, estudiar la palabra de Dios, de entrar con el Señor, con toda la fuerza de nuestra vida, pase lo que pase sabe que me considero una película cristiana, y cuando la comencé a ver, le digo, no, 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 quítate no, 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 es simple película, no, no tengo tiempo para, ay que yo no sé qué hacer, tenés a Dios, es que si tenés a Dios, es que no sé, tenés a Dios, que me hable así alguien que no tiene a Dios, pero el que tiene a Dios, Santiago dice, el que tiene problemas, vaya y haga oración, busquemos a Dios, lo que pasa es que se trata de invalidar esas cosas, busquemos a Dios, 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 cuando viene la necesidad de Dios, como si no lo hemos buscado, como vamos a saber qué hacer, y en la película llega ante el director de la iglesia, y el director de la iglesia le dice, bueno, este dolor, uno va a pasar toda su vida, es como cuando le cortan el pie, es como cuando le cortan el pie, y uno anda amputado, y todo el pie, y el que se inventa, y el que se inventa, y el que se inventa, y el que se inventa. Si le deja a Dios, predícale a Cristo, Cristo es la vida, Cristo es el hoy, mañana y siempre, Cristo es la respuesta, Cristo es el poder, predica a Cristo. ¡Aleluya, santos! ¡Aleluya! Te amo Señor, digámosle esta noche, me arrepiento Señor, soy ignorante, no te busco Señor, son esas cosas, toda esa rara, rareza, porque no te busco Señor, tu palabra la tengo olvidada ya, no la leo, Hay que leerla, y leerla, y leerla, y leerla, y leerla, mi Cristo Dios, escudriñala la escritura, porque a vosotros parece que la vida eterna es un gran testimonio de mí. ¡Halabo al Señor! Me gusta esta expresión, dice, haciendo esto salvarás a los que te vieren, y te salvarás a ti, porque dando es como un organismo, yo quiero palabra de Dios, no quiero palabra de maricones, palabra de Dios, palabra de poder de Dios, Hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios habla, y habla de niños de Dios, Samuel era un niño, y escuchaba la voz de Dios, Jeremia fue llamado desde el vientre de mamá, habla de mujeres de Dios, una Débora, una Lidia, una Marta, una María, Marta, Habla de líderes militares, un Joshua, un Moses, Habla de eruditos, un Pablo, Habla de pescadores, un Pedro, en cualquiera de esos, ahí estoy yo, yo quiero ser de Dios, ¿Cuántos quieren ser de Dios? ¿Cuántos quieren ser de Dios? Ese debe ser de nuestra entrega, que amar a Dios, y hablar de Dios, que nuestros poros de la cabeza, de la piel, de la mano, hablen de Dios, y hablemos de Dios, aunque sepamos que nos vomitan, hermano, no importa, hablemos de Dios, hablemos de Dios, que hablando de Dios, nosotros terminaremos siendo de Dios, y nosotros terminaremos siendo de Dios, Aleluya, que lindo el Señor, ¿verdad que lindo el Señor? Pastor dice, y usted en Canadá, hace predica, y usted predica así allá, y usted predica así allá, fíjese hasta eso, la gente cree que uno acomoda aquí, acomoda allá, acomoda allá, se puede volver político cristiano, no nosotros tenemos que ser de una sola cara, las máscaras tenemos que botarlas, amén, ¿cuántas máscaras tienen? No pastor, no tengo ninguna, ninguna, nosotros tenemos que ser de Dios, en las buenas y en las malas, tenemos que ser de Dios, no estarnos quejando, amén, ni enojándonos con Eliseo, ni enojándonos con el pueblo de Israel, no, nosotros tenemos que ser servidores, amadores de Dios, de una sola cara, decir que Dios es nuestra vida, y si morimos, morimos, nos vamos con el Señor, de una sola cara, no vendiéndonos por un plato de lenteja, no por una sonrisita, Eliseo no estaba diciendo una sonrisita, Eliseo no estaba diciendo una sonrisita, de nada más, le dije, yo quiero también tu bestias, y yo decía, ya hermano, si usted quiere mi amor, si usted quiere mi amor, a mí no me interesa su dinero, lo que Dios quiere es salvarle su dinero, pero no quiere ser salvado, pero Cristo sí lo puede salvar, pero Cristo sí lo puede salvar, y yo, tengo, have it, tengo la plena ciencia, yo no estoy interesado en un grano de arroz, I'm not even interested in one, si usted quiere no rice from you, have it, no pastor, yo sea, claro, claro, of course, lo que queremos en el cielo, 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 es Cristo, venga la plena, es posible en el cielo, llegamos al cielo, y get to heaven, llena, luchemos, batallemos, contra nuestros propios pensamientos, que se lanzan hermanos, como clavos hincados, ¿no es cierto?, en la mente, y el que tú existes, te pote los hermanos, en nombre de Cristo, citando la palabra de Dios, Cristo es la fuerza de mi vida, Cristo, y el Señor me salva, Señor, sálvame, sálvame, y hoy le decía al pastor, en un momento dado, que la oración, aquella que clamamos, le clamamos, le decimos, Señor, es el mayor que hacer, Señor, a su verdad, ¿ha tenido usted esos tiempos?, Señor, ya no hay lo que hacer, Señor, dígame, usted está clamándole a él, y de él va a recibir, y cuando se, y cuando trate con una persona, usted dice, Cristo, Cristo, Jesús es el salvador de mi vida, eso es la resurrección, Cristo, 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 Amén, te esperen en el Señor, que se va a recibir, en el Señor, todos los días, yo te amo, Dios, su pastor les ama mucho, el pastor no, sí, Los últimos días de mi vida, yo tengo un parámetro ministerial, ministerial. Se lo comunico. Yo soy de ustedes. Te lo voy a decir. He dicho, yo quiero terminar llevando al cielo. Yo quiero enviar gente al cielo. Yo quiero también partir al cielo. No quiero formar religiosos ni hacer religiosos sino gente del cielo. Y me decía alguien, no acá hay. ¿Difícil eso? ¿Difícil? ¿Usted cree que yo soy tonto que no sé qué? No es que es difícil, sino que es imposible para los hombres, pero para Dios es imposible. Porque él es el salvador de nuestra vida. ¡Sálvese, le digo! No me esté diciendo a mí. ¿Quién le ha dicho que usted es mi censor? ¡Sálvese! Y caminen conmigo. Venga, caminemos en el Señor. Rediquemos. Y servamos de Dios. Les amamos. Su Padre les amamos. Su Padre les amamos. Nosotros yo le amo mucho. Y se necesitamos de Dios para hablar esta palabra que usted ha recibido en esta noche. Y se necesita gente de Dios. No me gusta. No conmigo. No me gusta. No me surfe. No me gusta. Gracias.